La discusión se va a tener que abrir y siempre se va a respetar la posición de cada uno de los diputados, los que estén a favor, los que estén en contra, pero también se les va a dar la oportunidad de que se pueda argumentar. Se van a realizar aquí los trabajos también en la comisión para que podamos entrar en un diálogo y sobre todo escuchar a todos. Y si nos da la oportunidad, pues también lo podemos llevar al pleno del comisión. ¿Y cuándo se estaría haciendo esto? Estamos ya en plática con la diputada Mónica para ver qué es lo que vamos a hacer. Sería demasiado imprudente decir qué opinan cada uno de los diputados, pero lo que sí lo respetaremos, cada uno de los diputados. ¿Pero qué planeación se ha tenido para este tema? ¿Ya se han reunido con los coordinadores o van a convocar ya una sesión de la comisión? El día miércoles, miércoles, martes me parece, me reuní con la diputada Mónica para ver los dos temas pendientes, sobre todo porque ella traía mucho el tema con, me dijo eran tres diputados, no recuerdo el nombre, pero principalmente con ella para ver cuál va a ser la ruta que tenemos que seguir, sobre todo porque tenemos ya encima el cierre del periodo, pero también veíamos la posibilidad de que se pudiera realizar una extraordinaria. ¿Y cuál es la tendencia que se tiene? Porque al menos Alejandro Hernández había mencionado que sí sería importante que ya se acatara eso de la resolución de la Corte y ustedes están viendo atrasados. Digo, al final tenemos que respetar la opinión de cada uno de nuestros diputados, o sea, no podríamos obligarle a alguien a hacer algo que no quiere, entonces eso sí tiene que ser el eje principal de este Congreso, el respeto de la decisión y la opinión de cada uno de nuestros diputados, eso tiene que ser fundamental. ¿Entonces podría haber una extraordinaria para abordar este tema para la coordinación? Bueno, las que sean necesarias, si quedan temas pequeños, tendrían que ser las necesarias, tendrían que ser de todos. ¿Y qué clase de atención?